de asignación de diputados de representación proporcional, pero bueno, la ley es muy clara y la respetamos. Me parece que se debe de regular, se debe de modificar, porque se debe de incentivar a los partidos a que tengan buenos perfiles y tengan una amplia votación y no a los partidos pequeños que únicamente vayan en candidaturas comunes o coaliciones para generar una representación en el Congreso. Entonces, somos respetuosos, así está establecido y bueno, tendremos una representación en el Congreso del Estado y en conclusión, crecimos en las tres votaciones, tenemos 14 ayuntamientos, una bancada de tres diputados federales, representación en el Congreso del Estado, más de 130 regidores y sin duda estamos muy contentos, somos el séptimo estado que mejor le fue en el Estado al Partido Verde. Y seguimos esa misma tendencia, la tendencia que hemos tenido, que es hacia arriba, la tendencia que es creciente, la mantenemos, estamos más fortalecidos que nunca, ya que en sí no tomamos la dirigencia de hace casi dos años, por la pandemia no pudimos renovar en los 217 municipios, pero bueno, esta es la base del Partido Verde, estos son los militantes, era muy importante participar solos para saber de qué está hecho el Partido Verde y hoy nos damos cuenta que está muy fortalecido, que hay mucha gente que se identifica con el partido, con sus perfiles.